El ha visto un poco de mal enchaînado. Y la última cosa, ¿est-ce que se instale para vos una concurrencia entre lui y Presnel Kimpembe? También en esa rotación era normal proteger a uno de los centrales, en este caso Kimpembe, que venía jugando habitualmente. Es bien que Sergio y la marqué de la misma forma que marcó, es importante. Él ha hecho un buen match.